La Estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel, anticipó que reducirá costos de internet en el país gracias a la adquisición de 1.400 kilómetros de cabre de fibra óptica del Pacífico para mejorar y abaratar las tarifas de sus servicios. La fibra óptica que va a llegar hasta Lurín está prevista hasta mayo del próximo año. Mayo del próximo año operando. Hace un mes y medio yo he estado en Lima haciendo inspección al barco que está haciendo el servicio, el contratista es Guaguay Perú, y lo está haciendo, estamos dentro del cronograma y es probable que esté antes de la fecha prevista. Bolivia impulsa la conexión directa con la red del cable submarino que vincula al mundo. Recordemos que el plan se gestó en el segundo gabinete binacional Bolivia-Perú en noviembre del pasado 2016. En ese entonces el gobierno peruano prometió a su par boliviano facilidades para acceder a la red de fibra óptica del Pacífico con miras a mejorar su acceso y conexión a internet y así abaratar los costos. El paso de Entel por el Perú va a tener dos características. Una que va a pasar nuestra fibra óptica para traer aquí la señal y la segunda estamos en tratativas de ser operador. Hemos solicitado la concesión para ser operador allá, esto está en trámite y nos han prometido que una semana o diez días ya vamos a tener nosotros licencia de operador. Coca explicó que la tecnología de la fibra óptica tiene mayor capacidad de transporte de datos, por lo que el internet será más rápido y eficiente. Además se anticipó que muy pronto la telefónica estatal lanzará el servicio de billetera móvil, que es una herramienta virtual para transacciones monetarias mediante teléfonos celulares.